Muy buenos días, estamos en un programa más de Economía para Todos, pero en esta ocasión vamos a hablar de ahorros, sobre todo en estas épocas navideñas, en estos periodos, en los que también hay que administrar la economía familiar para poder llegar a fin de mes. Para ello, como siempre, Carlos Trujén, buenos días. Muy buenos días. Es una época complicada de gestión para muchas familias también y hay que contar con este dinero para este mes. Exactamente, siempre hablamos un poco de lo que es la planificación financiera a corto, medio y largo plazo. Ahora estamos en un mes que es el corto plazo. Sabemos que quizá junto con los meses de verano, el mes de diciembre, porque llega la Navidad, es el mes donde más se gasta normalmente y encima ahora ya que tenemos todas las lucecitas puestas en los comercios, empiezan a sonar ya el anuncio de la lotería de Navidad, nos imbuimos todos de ese espíritu en el que nos hemos ido acostumbrando los últimos años a gastar, a gastar y a gastar. Y luego llega enero, lo bautizamos como la cuesta de enero y el problema está en que si no hemos hecho los deberes en diciembre, que ahora es cuando podemos hacer bien los deberes y prepararnos para gastar lo justo y necesario, pues en enero nos estaremos arrepintiendo y estaremos diciendo, oh Dios mío, ahora que voy a hacer no llego a fin de mes. Pero, insisto, ahora estamos todavía a comienzos de diciembre con posibilidades de tomar cartas en el asunto y tratar de ahorrar en este gasto navideño. Aunque eso sí, si queremos ahorrar dinero, tendremos que gastar tiempo. No dan duros a cuatro pesetas, como solía decirse. Si queremos ahorrar, que se puede ahorrar, pero tendremos que gastar algo de tiempo. Antes de empezar, ¿no?, en todo lo que vamos a gastar estas Navidades, igual que se hace una previsión, por ejemplo, para vacaciones, un ahorro previo, una planificación, ¿deberíamos hacer lo mismo con las Navidades? ¿Unos meses destinarlos a ahorrar un poquito o a planificar lo que vamos a gastar? Sí. Cuanto antes planifiquemos todo, siempre mucho mejor. Pero tampoco hace falta mirarlo con tanto tiempo de antelación. Es suficiente con que a comienzos de diciembre, como estamos ahora mismo, hagamos una planificación y digamos, ¿cuánto nos vamos a gastar en regalos? ¿Cuánto nos vamos a gastar en comidas? Que son los principales gastos. Alguno que tenga que hacer algún viaje. Si lo planificamos previamente y hacemos un presupuesto, que el nombre está bien puesto, es previo al gasto, eso nos ayudará mucho a no salirnos de lo que queremos gastarnos. Lo ideal no es ahorrar justamente en los últimos meses. Lo ideal para tener ese dinero disponible en Navidad y gastarte solo el que presupuestas es tenerlo claro, pero desde comienzo de año. Al final, en una planificación a corto, medio y largo plazo, como siempre digo, siempre hay un ahorro mensual a corto plazo. Ese ahorro mensual debe tener en cuenta los posibles gastos, como los gastos de vacaciones o los gastos de Navidad. Pero es un ahorro que vas haciendo de forma periódica mes a mes. No es buena idea que llegue septiembre, digas, oí va, que vienen los gastos de Navidad y empieces a ahorrar en septiembre. Es mejor idea que no ahorrar, desde luego. Pero lo suyo es ahorrar mes a mes, tenerlo todo bien planificado y también contar con otros gastos, porque no nos hemos de olvidar que en diciembre lo normal es que vengan otros gastos como los seguros, que mucha gente tiene los seguros con pago anual. Normalmente llegan en diciembre o en enero esos gastos y, bueno, todo eso hay que contabilizarlo, tenerlo claro desde el comienzo de año lo que necesito ir ahorrando mes a mes para llegar a diciembre y tener ese dinero previamente. Pues vamos a comenzar por los regalos, que es quizá lo que más ilusión hace en estas fechas. ¿Cómo planificamos bien esto? Bueno, los regalos hacen mucha ilusión a algunas personas y para otras personas son un quebradero de cabeza, porque aquí realmente hay gente que se vuelca demasiado en los regalos. Lo fundamental con los regalos es tener una lista, para los reyes magos o para quien sea, pero tener una lista y ser consciente también de qué es lo que significa hacer un regalo. Un regalo al final significa que le estás demostrando a la persona a la que se lo regalas un aprecio. Para demostrar aprecio tienes dos opciones, o demostrárselo con un regalo caro o demostrárselo con un regalo que le aporte valor y probablemente le aporta valor en muchas ocasiones cosas que no son tan caras. Por lo tanto, primera opción para ahorrar, tener una lista de regalos y saber que no le tienes que regalar a todo el mundo. O sea, hay regalos que no es necesario hacer. Piensa bien a las personas a las que aprecias, a las que le quieres hacer un regalo de Navidad y evita en exceso los compromisos. Todos sabemos que los compromisos en Navidad pues existen, igual que en las bodas, pero hay que evitarlos en exceso porque no llevan a ningún sitio, ni aportan al que recibe el regalo, ni aporta al que hace el regalo. Por lo tanto, primer consejo, hacer una lista bien clara y estamos en el momento de hacerla. Segundo consejo, esas personas que aparecen en esa lista son personas a las que aprecias. Pues regálale algo que le aporte valor. Y eso no tiene por qué ser algo caro. Puede ser, pero si realmente queremos ahorrar, ¿qué tenemos que meter? Dinero. Perdón, tiempo. Tenemos que gastar tiempo. Existen regalos que puedes hacer tú mismo. A la gente que se le dé bien hacer cosas con las manos. Yo ahí tengo un defecto y es que no se me da bien hacer cosas con las manos. Pero existen regalos que si piensas un poquito más, dedicas un poquito más de tiempo, buscas una buena oferta, le aportas mucho más valor a la persona. Por lo tanto, teniendo muy claro a quién le quieres regalar y que es mucho más importante aportarle valor que gastarte dinero, ahí se puede ahorrar muchísimo en regalos. Y los niños son una subespecie aparte en esto de la Navidad. Los niños, vamos a ver, seamos adultos con los niños. Nunca mejor dicho, los niños no necesitan tener 10, 15 regalos en Navidad. De hecho, es malo para ellos. Nos estamos acostumbrando y yo soy el primero que lo sufre con mis hijas, que tengo dos niñas, a hacer demasiado regalos a los niños, creyendo que es algo que estamos haciendo por ellos, pero al final todos los psicólogos coinciden en que es contraproducente para los niños recibir tal cantidad de regalos en Navidad. Seamos más estrictos con los regalos que les hacemos a los niños y en muchas ocasiones podemos hacer también regalos conjuntos. Esto sirve para los niños, pero sirve también para los adultos. Es otra forma de ahorrar. En lugar de regalarle a una persona cuatro núcleos familiares distintos, cuatro regalos, pongámonos de acuerdo con esos núcleos familiares y hagamos un regalo conjunto que le aporte valor. A lo mejor es un regalo más caro, pero que realmente le aporta valor, pero que si distribuimos ese gasto entre distintos núcleos familiares, pues nos va a resultar más barato. Y no dejarlo para última hora, por supuesto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los regalos ya sabemos, especialmente los juguetes. Si los compramos ya, mejor, porque conforme nos acerquemos a las Navidades, pues más caros estarán. En resumen, hacer una lista, elegir a quién regalas, aportarle valor y no dinero y cuidado con los niños que no necesitan tantos regalos. Desde que entró un poco la fiebre del Black Friday, mucha gente se adelanta a comprar regalos, pero también es cierto que la víspera de Reyes los comercios abren. O sea, que hay mucho rezagado que todavía no tiene esos regalos. Correcto. Yo he caído en ese error muchas veces y no se lo recomiendo a nadie. Al final todo esto es planificación y tiempo, lo que estamos diciendo. Si dedicamos el tiempo a comienzos de diciembre o incluso antes a tenerlo todo bien organizado y tener los regalos, conseguimos ahorrarnos dinero. Porque salir corriendo la víspera del Día de Reyes porque tengo un compromiso o porque se me ha olvidado comprar el regalo a alguien, eso tienes todos los números para que acabes comprando lo más caro que encuentras para irte pronto a casa y gastándote más dinero del que realmente necesitarías. Por lo tanto, ahí lo ideal es hacerlo con tiempo y evitarnos ese tipo de situaciones. Comidas. Bueno, las comidas. Madre mía. A ver, la Navidad es un periodo de excesos y todos sabemos que en tema de comidas también nos excedemos. Nos excedemos con el tema de regalos y nos excedemos con el tema de comidas. Primera cosa importante este año, que todo el mundo sea consciente de que los alimentos, que creo que ya todo el mundo es consciente, han subido muchísimo de precio durante los últimos 12-15 meses. Puede que un 15%, es decir, estas Navidades en cuanto a comida va a ser del entorno del 15% más cara la comida que hace un año y eso debemos tenerlo en cuenta porque puede desbarajustar un poco las finanzas personales. Eso para empezar. En segundo lugar, igual que con los regalos, todo aquello de comida que no sea perecedero y lo puedas comprar ya, cómpralo ya. Porque si vas a la pescadería, bueno, la pescadería es perecedero, pero si vas a comprar alimentos que te puedes comprar ya y lo vas a hacer el veintitantos de diciembre, los vas a encontrar más caros. ¿Por qué? Porque al final ahí los precios suben. Ya están subidos por la inflación, pero conforme nos acercamos a las típicas fechas de Nochebuena, de Navidad, etcétera, los precios de la alimentación suben mucho. Por lo tanto, todo aquello que puedas tener en la despensa o incluso en la nevera o el congelador al vacío, cómpralo ya que te ahorras dinero respecto a si lo compras dentro de dos o tres semanas. Y en segundo lugar, seamos conscientes de que en Navidad se tira muchísima comida. A ver, no es necesario comprar diez langostinos para cada invitado. No, no nos los comemos. Tenemos diez langostinos, tenemos la carne, tenemos el postre, tenemos el... ¿Cómo se llama? Esto congelado, no me viene a la cabeza. O sea, comemos demasiado. Mazapanes, turrones. Además de los mazapanes, el sorbete que no me salía. Tenemos el sorbete. No, no comemos tanto y al final acaba sobrando demasiada comida. Seamos un poquito parcos porque además en estas fechas siempre sobra comida, no tenemos tanto hambre y comprándolo justo no vamos a quedar mal y vamos a conseguir ahorrar mucho. ¿Y eso cómo se hace también? Pues haciendo una lista. Si tienes bien clara la lista de invitados, cuenta con toda la comida que son capaces de comer cada uno de ellos. Que de verdad, salvo personas especiales, no somos capaces de comer toda la carne que hay preparada o todo el pescado, más los langostinos, más los turrones, más el sorbete, más las copas de champán. No somos capaces de comer y sobra muchísima comida. Por lo tanto, primer consejo, comprar cuanto antes todo aquello que se pueda comprar. Segundo consejo, tener cabeza y no comprar demasiada comida. Y nos quedan viajes porque hay gente que tiene que desplazarse para estar con su familia. Exactamente. Aquí hay dos tipos de viajes realmente. Hay gente que se desplaza para estar con su familia y hay gente que se desplaza para no estar con su familia, que aprovecha estos días para irse de vacaciones de la familia y tomarse un respiro. En ambos casos y como todos los viajes, también la previsión y la planificación. Si compra los billetes, con más antelación, te van a salir más baratos. Si haces un viaje a un sitio para huir de la familia de vacaciones, o que a lo mejor te vas con la familia, pero que te vas de vacaciones. No es el típico viaje para estar con la familia en Navidad. Te vas de vacaciones a un sitio desconocido, infórmate en Internet. Reserva en los restaurantes con antelación. Porque cuando estás en un sitio que no conoces y no tienes reserva, lo que haces es acabar probablemente en el sitio más caro. Y si haces reserva y escoges el sitio que más se adecua a tu presupuesto, pues acabas ahorrando mucho dinero. Esto que se hace con restaurantes, se puede hacer con museos, con parques de atracciones, con todo tipo de gastos que llevas cuando te vas de vacaciones. Si lo reservas con antelación, normalmente te ahorras también bastante dinero. Y ahí es hacer un presupuesto. Es decir, vale, me voy de viaje, ¿cuánto me quiero gastar? Esto especialmente destinado al concepto de viaje de vacaciones. Y al concepto de viaje de me voy a ver a la familia. Bueno, ahí supuestamente el alojamiento ya lo tienes. La familia esperemos que te dé alojamiento. Pero los billetes cuanto antes los tengas, pues muchísimo mejor. En todo esto que hemos estado hablando, tanto regalos como comida como viajes, al final es coger una hojita de papel o una hoja de cálculo, los que sean más digitales, o una hoja de papel, los que sean más tradicionales, y apuntar aquello que vas a comprar, en qué te lo vas a gastar, y hacer una lista y un presupuesto. Eso es dedicarle tiempo. Y lo ideal ahí es, una vez que tienes claro el presupuesto, separarte el dinero. Me voy a gastar estas navidades 1.200 euros. Bueno, pues cógete 1.200 euros de tu cuenta, lo sacas y lo metes en un sobre en tu casa. Y vas gastando el dinero de ahí. Y cuando se acabe, se ha acabado. Sé consciente de que si has hecho un presupuesto de 1.200, es para que te gastes 1.200. Porque si no, te acabarás gastando 2.000 euros. Y luego en enero, llegarán las lamentaciones. Y ahí es cuando se desbarajusta un poquito todo lo que es el presupuesto familiar. Esto se puede hacer, insisto, para los que son más manuales, en un sobre en casa, pero también existen mecanismos en las cuentas del banco para separarte una cierta cantidad de dinero y tenerla ahí disponible para estos gastos navideños. Por lo tanto, lo ideal es hacerlo todo con antelación, preverlo, hacer un presupuesto y separarte el dinero. Y eso es lo que te vas a gastar. Y así, realmente, te gastarás lo que necesitas, quedarás bien con tus amigos, con tus familiares, serás feliz y en enero seguirás siendo feliz. Porque si no, llegarán las lamentaciones y te diremos bueno, pues haber gastado un poco de tiempo y habrás ahorrado, pues, dinero. Por lo general, ¿los aragoneses gestionamos bien esto o la cuesta de enero es complicada? La cuesta de enero es complicada, en general, en los países latinos. No diría solamente en los aragoneses, sino ya sabemos que vivimos en una cultura en la que vivimos muy al día. Portugal, España, Grecia, Italia, son países en los que nos gusta disfrutar y vivir en el día a día. En el norte de Europa son mucho más cuadriculados. En el norte de Europa, evidentemente, y esto es generalizar mucho, pero saben perfectamente la importancia del ahorro mensual y les gusta tenerlo todo mucho más ordenados. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra para ordenarnos. Ahí podemos hacer un ejercicio de introspección y decir, venga, voy a llegar a enero sin lamentarme de lo que he hecho en diciembre y hacer bien el presupuesto. Podemos acudir también, como siempre decimos, a un asesoramiento financiero profesional para que nos organicen realmente las finanzas y cumplir una serie de... con disciplina poder llegar a cumplir nuestros objetivos. O podemos seguir dejándonos llevar, como muchos hemos hecho durante mucho tiempo, y arrepentirnos en enero y así año año tras año. Mi consejo es hacer el ejercicio de introspección, tener una buena planificación, porque estamos hablando de diciembre, pero los gastos de diciembre tienen que ser compatibles con la universidad de tus hijos, tienen que ser compatibles con una buena calidad de vida en la jubilación. Siempre digo que hay que balancear el corto plazo con el medio y largo plazo, y eso se hace con un asesoramiento y una planificación integral. Y ahí los aragoneses, pues somos como el resto de españoles y el resto de personas latinas. Habrá más organizados y otros menos organizados, pero de normal somos muy dados a... vamos a vivir el hoy y mañana ya me preocuparé por el mañana. Bueno, como aún estamos a tiempo de toda esta organización, invitamos a todos nuestros espectadores a hacerlo y a que la cuesta de enero no sea tan complicada. A ver si nos vemos en enero y no nos hemos arrepentido de los gastos de diciembre. Carlos Turillén, gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer. Y cogemos todos estos consejos y nos los quedamos para una próxima programación de Economía para Todos.